Hola Speaky Wars, el día de hoy vamos a realizar un unboxing de estos cubos nuevos que nos han llegado Este es un cubo que se han inventado, tiene unos cortes bastante agresivos, bastante salvajes en forma de ADN Supongo que girará, o tal vez, no sé, hasta que lo abra como un ready Entonces tiene acá un centro que no sé cómo se va a mover Este es un Master Morphix 6x6 si no me equivoco, ya sabes, es simplemente un 6x6 hecho pirámide Y tenemos esta pirámide, que no sé variación en sí de qué es, pero se desarma girando en los centros a la vez que las esquinas Bueno, vamos a ver cuando va el unboxing de cada uno Primero vamos con este que me llama más la atención, por esos cortes tan raros que tiene Acá lo tenemos, el BGN-Out con unos cortes tan raros, esto parece como una cadena de ADN Ah, miren, gira así Solo este pedazo de todo el cubo es lo que gira Oh, a ver, y por acá también Esto gira por los tres lados Por acá Por acá Y por acá Entonces significa que esta pieza me la puedo barajar Acá ya me ayudaron a localizarlo Seguimos la curva, esta que tiene acá Que sigue por acá, entonces podemos girar también por acá Wow, esto se deforma bastante Supongo que si lo dejo acá ¿Puedo seguir girando o no? No, bueno, después de hacer ese tipo de corte ya se... Uy, se empieza a bloquear Este es otro tipo de corte que podemos realizar Con esto acá Y lo cambio Y lo cambio Y wow, esto se deforma demasiado Me está dando miedo Bueno, lo voy a regresar a su estado original Porque Tengo miedo de desarmarlo y no poder volverlo armar Una vez que ya investigue Y cree mis propios algoritmos Ya lo desarmaré y lo armaré en otro video Pasamos ahora con el Master Morphin 6x6 Que es de Shenzhou Si lo vemos así Podemos ver que acá hay Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis O sea, todo esto Es una cara del 6x6 Todo ha sido rotado Y este, deformado A punto que ha llegado a aparecer una pirámide Cubo bastante interesante Acá vamos a realizar un patrón Para que vean Cómo cambia Acá como podemos ver No se, no se deforma creo Este cubo es súper suave Me encanta el plástico que han utilizado Para hacer este cubo Para hacer este rompecabezas Está muy, pero muy fácil de girar Ok, sí se deforma chicos Confirmado Ya Y acá ya podemos ver Que también el contraste de colores Es muy bueno Pasamos ahora al último Que también me llama mucho la atención Porque nunca lo había visto Acá tenemos este cubo nuevo Es el Pental Pyramid Si no me equivoco La cualidad de este cubo Que lo hace diferente A cualquier otro Pyramid Porque si se dan cuenta Se desarme igual Aunque un poquito más durito Por el mecanismo que necesita Para toda la parte del centro De la pirámide Lo que vendría a ser El círculo inscrito Dentro de este triángulo Podemos irte a cambiar Estos como aristas De las esquinas de cada triángulo Entre otros Si no me equivoco Haciendo este giro de acá Ah no, bueno Primero hay que cambiar un color Cambiamos Y cuando regreso Ya hemos cambiado Estas dos piezas acá No sé si se puede cambiar En sí cada una Vamos a tratar A ver Giro Cambio esto No, cambio esto Solo giro esto Lo regreso Y ahí está Sí, sí se puede O sea, básicamente Podemos hacer un montón De combinaciones Más o menos Vendría a ser como Tipo Un Un time machine Que puede ir cambiando Pisas Acá también podemos hacer Lo mismo No se forma ni nada Así que tampoco es Que sea súper complicado Pero igual es bastante Detenido Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video De estos cubos Bastante curiosos Que nos han llegado En este mes Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Acá les vamos a recomendar Dos videos Y nos vemos en otro Chao Y nos vemos en el próximo Toh